Juicios y cárcel para quienes hablaron del hijo del presidente, eso pide la bancada del MAS. Los opositores creen que en esa línea tendría que empezarse por ministros y por el propio Evo Morales. Pueden infamar, ni calumniar, ni injuriar. Y la oposición todo este tiempo se ha dedicado a mentir, mentir y mentir. Entonces, si es así lo que usted, el señor fiscal, acaba de decir, que se atengan a las consecuencias que genera la normativa aquí en el país. O la gente que explica, miente, o jugada, o calumnia, injuria, si quiere ser sancionados por la ley. Eso lo vamos a cumplir a su cabalidad. Entonces tendrán que meter preso a todo el gabinete ministerial a la cabeza del presidente, y se ha ido antes de meter preso a los periodistas. ¿Cómo es posible que el fiscal aparezca ahora diciendo que no hubo tan bien? Es un proceso, imagínese, llegamos a esos extremos. Yo le pido al fiscal general que se caracteriza por coordinar todos sus actos que el Palacio de Gobierno, que coordine de manera más eficiente con el presidente Evo Morales Ayma, porque ahora el que queda de mentiroso es el presidente Evo Morales Ayma. Él nos ha dicho que sí hubo un hijo y que por mala suerte ese hijo murió. Entonces, ¿quién está mintiendo? Yo pienso que a medida que va pasando el tiempo, hay más enredos, hay más mentiras, hay más complicaciones en el caso de Evo Morales, Galia Zapateca.